Todos los derechos humanos, entre ellos el de la seguridad social, surgen con sangre, sudor y lágrimas. No surgen por la gracia ni del empresario ni del gobierno. Surgen realmente después de luchas muy fuertes, muy duras, que cuestan vidas, que cuestan sangre, literalmente, que cuestan la libertad. Sindicato Mexicano de Electricistas Para no hacer más largo a esta introducción, yo le quiero dar la palabra al licenciado Jesús Luna. Como ustedes saben, él es abogado, es además economista. Este bueno tiene una experiencia amplísima en lo que es la defensa de los derechos humanos laborales, que antes no se llamaban así, eran los derechos laborales, pero con la reforma constitucional del 2011, todos los derechos constitucionales son derechos humanos. Y él nos va a hablar de una parte de la seguridad social, que es la seguridad social del reparto. Solo me resta decirles, el propósito de este curso es, además de que conozcan esta realidad que estamos viviendo, uno de los objetivos principales es plantearnos qué hacer, que es la última parte de este mayo. Le voy a dar la palabra al licenciado Luna y le voy a pedir que me ocurre en otro caso. Muy buenas tardes. Les agradezco yo, de verdad, que se hayan tomado su tiempo para que podamos compartir algunos puntos de vista. Y sobre todo les agradezco que podamos intercambiar opiniones. Yo al menos estoy muy preocupado, no por el hoy, sino por el mañana. Quizás me esté pasando ya como en el béisbol, cuando un bateador le pega una pelota y se va, se va, y así siento mi vida, se me va, se me va. Porque bueno, ese es el rigor de la vida, ¿no? Sí, pero a cada momento me espanta ver cómo se están transformando las cosas. Yo tengo dos hijas y aunque mis dos hijas tienen carreras universitarias, esto no es ninguna garantía de que van a tener un sistema de vida diferente. Y más entendiendo cómo se están dando las transformaciones en todo nuestro sistema. Quizás nos pasa a muchos. Yo hace días, hasta el primero de este mes, de septiembre, yo pensé que estaba viviendo de Suiza, un país altamente desarrollado por todos los comerciales que pasaron. Pero ya la triste realidad me volvió de fregadaso y creo que estamos viviendo una situación totalmente diferente. El taller es por una necedad que tiene la licenciada López, el compañero Martín Esparza, de querer que nosotros contribuyamos con el conocimiento que hemos adquirido en la vida, de intercambiar con ustedes un punto de vista sobre lo que es la seguridad social. La seguridad social, lo vamos a ir viendo su significado. Algunos lo reducimos simplemente a la atención médica, otros lo reducimos a la atención de las pensiones. Yo creo que es mucho más amplio esto que son los conceptos. Es preocupante, les decía yo, porque en los últimos 30 años, las transformaciones que ha tenido nuestro sistema de seguridad social, en que hemos visto que cada vez los contratos colectivos que tenían como una primera figura, una prestación extralegal que eran sus jubilaciones, y aparte la posibilidad de tener una pensión, y cuando llegaron a una edad de 60 años, por santía, en la avanzada, o que querían tener posibilidad de contar con una pensión por invalidez, o por enfermedad general, cada vez se diluye esto. Y ahora vemos que las principales empresas, donde tenían esta prestación, pues prácticamente han desaparecido, o hasta desaparecieron. Y por otro lado, están aumentando los años de edad. Los invito, ojalá puedan meterse a una página de la CONSAT, sacado un número que se llama El 5, un cuaderno de su del 5. Rápidamente nada más. Ellos dicen, que los trabajadores que ingresan en el 97, es decir, que es la nueva generación de Afores, de los que van a vivir muchos, para poder tener de una pensión más o menos de 4.600 pesos, ustedes le calculan así, van a tener que cotizar y trabajar 43 años. Es decir, tendrán que entrar de 17 años a trabajar y a cotizar. Esperemos que encuentren trabajo, esperemos que lo tengan permanente. Pero no adelanto más. Yo los invito, ojalá que tengamos interés, de nuestra parte pondremos el mejor de nuestros empeños, por transmitir lo que podamos, que ustedes quieran compartir con nosotros. No es una catarsis que vengamos a quejarnos de dolores, sino es un conjunto de pensamientos de todos ustedes con nosotros. Primero de entender, porque si no entendemos, no comprendemos. Y si no comprendemos, no podemos transformar. Y si queremos transformar, hay que tener conocimiento. ¿Vamos? Bueno. Siendo las 18 horas del día 7 de septiembre del año 2017, nos congratulamos, tanto por parte de la licenciada Lourdes Martínez, el compañero Martínez Parza, y su servidor Jesús Duna, de que estén con nosotros presentes, y declaramos formalmente inaugurado este curso de ayer, que esperemos que sea satisfactorio para todos los que queremos ustedes, y que lo comparten, y que lo ejerciten, y que lo reflexionemos. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Estas son instalaciones del Sindicato Mexicano Electricista, con mucho orgullo lo decimos. Que después de un proceso complicado como el que vivió el sindicato, no se vendió ninguna instalación del sindicato. Se conservan. La idea es, aquí se prepararon muchos compañeros que llegaron a ser ingenieros en Luz y Fuerza del Centro, que llegaron a hacer carrera como profesionistas en Luz y Fuerza del Centro, y la idea es que aquí se sigan preparando nuestros hijos de la resistencia, que han sufrido y que han sabido aguantar, igual que el glorioso Sindicato Mexicano Electricista. Esta es la escuela técnica. Yo quisiera darles primero un saludo de nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, que desafortunadamente está en una reunión que se alargó más de lo que él tenía previsto, y por esa razón su audiencia, porque su intención de él era estar con ustedes, compartir con ustedes, como lo hace cada ocho días en el radio, donde ha alcanzado una audiencia importante, y ustedes se enteran de los logros que ha tenido la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas a través de ese programa de radio, que es Frecuencia Laboral, donde saludo a nuestro compañero, el bombero peregrino, al licenciado Luna, compañera Lourdes, y nuevamente a nuestro compañero secretario general, Martín Esparza, que es conductor de Frecuencia Laboral, y que ustedes han observado como a partir de que la Suprema Corte de Justicia nos niega el derecho a la justicia a los trabajadores, con la capacidad de nuestro compañero secretario general y su liderazgo, hemos ido remontando en una negociación que nos ha permitido recuperar plantas de generación, donde tenemos un proceso muy interesante con compañeros de aducha, como es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que nos va a permitir tener una comercializadora para poderles garantizar la energía a un costo social, que permita que todos los mexicanos tengan energía eléctrica garantizada, y no a los precios que la está vendiendo Comisión Federal de Electricidad. Ustedes han observado como hemos avanzado en la recuperación de centros de trabajo que se nos fueron arrebatados, y que hoy estamos muy próximos a obtener títulos de propiedad de esos centros de trabajo, que nos van a permitir garantizarle a la sociedad cooperativa un futuro importante laboral, pero más allá de eso el sindicato saluda este esfuerzo que se hace por parte de mis compañeros, porque este taller de ¿Qué tranza con las Afores? efectivamente lo que busca es que hagamos la conciencia de que es dinero de nosotros, es un dinero que nosotros estamos, se nos está retirando para garantizar nuestra vejez, pero lo están utilizando para echar a andar sus reformas estructurales, porque hay empresarios que garantizan la amistad con el funcionario, pero no la economía, y le están prestando nuestro dinero para echar a andar proyectos, megaproyectos que van a generar fortuna de dinero, y que los que van a ganar son ellos y no los trabajadores, creo que es importante este esfuerzo que se hace, porque nosotros tenemos que tener la cultura de saber defender lo que tenemos, a nosotros varias ocasiones nos dijeron, es que ¿para qué pelean? si el presidente ya dijo, pues el presidente que vaya y las fue, y nosotros demostramos que sí se puede pelear, que sí se puede ganar, escuché un par de comentarios ahorita que estuve sentado, con una compañera que decía, bueno es que somos pocos, bueno el reto es de todos nosotros, lo que hoy aprendimos en este taller, lo podemos invitar a nuestros vecinos, a nuestros familiares, y poder traer más gente a este taller, porque entre más gente sepa defenderse, más nos vamos a organizar, más nos vamos a enseñar, a defender, y verdaderamente, ahorita no importa quién inventó el sistema de salud, no importa quién lo está jodiendo, y sabemos quiénes son, y son personas que están en el poder, vinculando de un partido a otro, y que hoy observamos con gran desvergüenza, cómo se van de un partido a otro, la izquierda con la derecha, la izquierda admitiendo gente repudiada, de otros partidos, y son cosas que tenemos que también analizar como ciudadanos, hay momentos para todo, y hoy en este taller, se tiene que analizar, que las afueres es dinero de nosotros, que es dinero para que garanticen nuestra vejez, y que el gobierno lo está utilizando de forma irresponsable, y si ese dinero se llega a perder, ¿quién va a responder por él? Porque sería muy triste, que después de una edad laboral, y de una edad en donde las fuerzas se cansan, en donde uno ya no es el mismo, que tiene el mismo brío, que tiene un joven de 20 o 30 años de edad, nos dejen en la indefensión, por eso es importante, el sindicato mexicano de electricistas saluda, saluda este tipo de esfuerzos, felicita a los protagonistas que hacen el esfuerzo para organizarnos, y nosotros tenemos que ayudarnos. Mucho éxito, y que viva este taller, para que podamos defendernos. Muchas gracias, y bienvenidos nuevamente a las instalaciones del sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias. 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 Gracias.